El universo de las carreras universitarias es muy amplio y muy diverso y porque las condiciones lo permiten, tomando los recaudos necesarios, algunas actividades presenciales están regresando. Nosotros establecemos criterios generales, pero luego son las facultades, las unidades académicas, analizando las necesidades de cada carrera, las que van estableciendo las prioridades. Y esto no es que sea una novedad, no es que se ha tomado una decisión, sino que la decisión está tomada hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que se han establecido los protocolos para poder regresar. Por supuesto, siempre se ha hecho coordinadamente con las otras jurisdicciones y con las decisiones que a nivel provincial se han ido tomando para de alguna manera ser consecuentes con una responsabilidad pública que tiene la universidad para contribuir a que la pandemia se pueda resolver. Bueno, en ese contexto he terminado el receso del invierno, ahora la mayoría de las carreras de grado vuelven a sus dictados regulares, aunque sean virtuales, algunas actividades presenciales se van a empezar a implementar en las distintas facultades de la UNL. No te puedo dar el detalle de todas las carreras, porque tenemos 140 carreras en la UNL, o más de 100, pero en general el criterio es ese, aquello que sea necesario, que permita regularizar cuestiones, porque quiero recordar que en el 2020 muchas cosas quedaron pendientes. En los momentos más crudos de la pandemia, muchas cuestiones quedaron pendientes y tuvimos que apelar a figuras que no eran típicas, como regularidades incompletas, como favorecer, flexibilizar las correlatividades porque no se habían podido llevar adelante a determinados exámenes, tuvimos que establecer montones de criterios novedosos para de alguna manera no perjudicar aún más al sistema educativo universitario, particularmente a nuestros alumnos.